Nos encontramos en Capiza del Monte, una mañana bastante movida de estas vacaciones de invierno y nos encontramos junto con la gente de Hola Picho, que está aquí junto con los cachorros, está haciendo trabajos seguramente de información. Hola Nani, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Qué hermoso! Seis kilos, eh. Seis kilos. Tiene dos meses. Seis kilos tiene... Bueno, contame Nani, ¿cómo estás? Esta es una mañana más, los sábados... Es una mañana de fin de semana, cuando hay movimiento, nosotros tratamos de venir acá a la esquina para dar información, concientización, entregar los cachorros que tenemos en adopción para poder seguir en nuestra tarea de rescatar, castrar mamás y que los cachorros no queden en la calle. Es una tarea permanente que ustedes hacen, ¿hace cuánto tiempo Nani? Veinte años, veinte años. Pero bueno, es lo que nos gusta. Nosotros queremos que, queremos lograr que Capiza tenga pocos animales en la calle. De hecho, hay pocos animales sin dueño. Pero hay que concientizar para que cada perro esté en su casa. O sea que vas de a poco, vas haciendo, vas cumpliendo tu objetivo, esa es la pregunta, Nani. Lo vamos logrando. No es una tarea de dos meses, tres meses, ni cinco. Nosotros castramos, hay otra ONG que castra y pronto empieza el quirófano municipal. La idea es castrar la mayor cantidad de animales posibles para que deje de haber camadas que no son deseadas. Camadas que lamentablemente después se enferman, terminan en la calle. Tenemos que lograr organizar el pueblo como una ciudad que va haciendo. Y cada animalito debe estar en su casa. Y los comunitarios los atendemos entre todos. Nani, estaba repartiendo un folleto. ¿Qué es lo que dice? El folleto dice que le sugerimos a los turistas, a quien nos visita, que no alimente los animales en el lugar donde están ellos comiendo. Porque surgen diferentes inconvenientes. A nosotros nos importa que al perro no le haga mal la comida. Al dueño del restaurante, que no le engrasen la vereda y no se perecen los perros. Y hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta. Y si somos un pueblo turístico, tenemos que tratar de agradar a todo el mundo. Entonces, los perros adentro de la casa, los que no tienen dueño, nos ocupamos de atenderlos y darles la comida que les corresponde. Están vacunados, desparasitados, sin garrapatas, con la vacuna antirrábica. Se hizo la campaña hace cuatro meses. Pero que la gente no les dé de comer. Entendemos que es un acto de amor el darles de comer. Pero esa comida les hace mal. Entonces, hay que tratar de balancear. Algo que no es fácil, lo estamos intentando y lo vamos a lograr entre todos. ¿Cómo te solventa con todo esto? ¿Nani? ¿Qué hacemos? Somos una ONG con personería jurídica que tiene socios. Y que pagan desde 100 pesos por mes en adelante. Y ese dinero es totalmente destinado a castraciones, curaciones. Y ayudamos a la gente que en algún momento esté pasando una situación especial, como una que tenemos ahora en La Toma, a alimentar a los animales hasta llegar a castrarlos. Y una vez que los castramos, ver la posibilidad de vacunarlos a todos para que no enfermen. Y tenemos un proyecto junto con el Paseo a la Toma para declarar la zona del Paseo a la Toma área protegida de refugio a La Picha. Esto significa que todos los animales que están, perros, a eso nos referimos, que están adentro del predio, están todos atendidos por nosotros, con la colaboración de la gente del Cerro Uritorco. Lo estamos conversando. Queremos que la gente no suba con los perros ayer. Ayer una señora vino a buscar botas para que su perro suba a la Uritorco. En la veterinaria. Botas. Porque le dijeron que tenía que ponerle botas. ¿De dónde venís? De Rosario. ¿No puede subir? No, me dijeron que sí. ¿Se va a lastimar? Y después los guardaparques. A lo mejor la gente sube sin inconveniente y el guardaparque baja el perro que se lastimó las almohadillas. Falta conocimiento, que es lógico. Que no es que nosotros sabemos todo y somos los supremos. Hay cosas pequeñas que se pueden ir haciendo y que con el tiempo da el resultado que estamos buscando ahora. Y con el apoyo de la Subsecretaría de Ambiente porque Sofía Pedraza de verdad nos da todo el apoyo para todas estas iniciativas. Como los carteles que pusimos en los colegios para que los chicos no vayan con sus perros a clase. Que están puestos en todos los colegios, en el hospital, en la Secretaría de Ambiente. De a poco hay que lograr que cada uno sea a cargo de lo que tiene. Por supuesto. La vida es más linda, compartida con un amigo. Refugio Hola Picho, Capilla del Monte Córdoba. Rescate, adopción responsable, legislación, cuidados veterinarios, castración y control, nutrición, respeto, amor. Bueno, Hola Picho lo pueden encontrar en Facebook. En nuestras redes en Facebook. Hola Picho. En Instagram, Refugio Hola Picho. ¿Qué más podemos hacer por ustedes? ¿Qué más la gente puede hacer? Mirar un poco las mascotas que nos quedan dos de una camada de ocho que bajamos con su mamá de la toma. Exactamente. Y quedan dos nada más para dar en adopción. ¿Hay algunos frasquitos allá que hacen? ¿Se venden? Se venden. A ver. Acá tenemos. A ver, Alejo. Un segundito. Es material reciclado. Material reciclado, dice Acanani. Aquí tiene nuestro lobo y todo lo recaudado va hacia el mismo lugar. Bien. Contá con nosotros para difundir las actividades. Muchísimas gracias. Ahí está, mirá la gente como colabora. Sí, sí, siempre, de verdad, siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.